Dallas, Fort Worth, Irving, Grey Van, Yules y otros territorios más. Si se encuentran de paseo en Dallas, Texas, nos invitamos a conocer el espectacular parque donde podrá pasarla bien con su familia, podrá pasear los perros y utilizar los drones que estarán actualizados en esta serie. Soy el presentador de comerciales para Netflix y es un orgullo para mí estar en la plataforma de Univision y del canal de Telemundo, cortesía de la transmisión de Dubai. Nos vamos el día de mañana y agradecemos a todo el personal por usar los servicios de Univision y los anuncios que Telemundo siempre da en las mejores telenovelas para todo el país latinoamericano. Estamos en este momento saludando a Univision y todos a la cuenta de tres vamos a decir Univision. Una, dos y tres. ¡Univision!